Y ahora sí, vamos a hablar de los alimentos que más ayudan. Bueno, primero que todo, hablamos de la vitamina D, que se encuentra en los precursores de la vitamina D, la D1, la D2, en el pescado, podemos encontrarlo también en los mariscos, le puede ayudar mucho, en los frutos secos. También les hablé hace un momento sobre el magnesio, y que el magnesio se encuentra en los mismos alimentos, pero se encuentra principalmente en todo lo verde, lo que tenga clorofila, es fundamental. También hablamos del fenogreco, que no lo vamos a repetir, que puede ayudar. Y una cosa que ayuda, aunque no es de alimentación, los baños fríos. Miren que cuando una persona se baña con agua fría, además de que se acelere el metabolismo, la testosterona se eleva. Soy Javier Eduardo Moreno Ramos, médico y cirujano, especialista en terapias alternativas, padre y amigo. Mi pasión es enseñar con tratamientos naturales y alimentación saludable a recuperar su salud, integrando mente, cuerpo y espíritu, obteniendo de esta forma resultados que la medicina convencional no puede ofrecer. Y esto es una cosa muy beneficiosa para que nuestro metabolismo sea totalmente funcional. El cacao, maravillosísimo para producir testosterona, además de su altísima cantidad de magnesio, tiene máxima producción de óxido nítrico y todos los fenómenos, tanto de erección como de excitación sexual femenina, requieren adecuada circulación, porque los órganos genitales son intensamente irrigados por sangre, entonces teniendo una buena irrigación sanguínea nos ayuda mucho. La maca sirve para elevar la producción de testosterona, pero no hay que pasarse de una cucharada al día en hombres, porque resulta que también puede afectar de más de una cucharada en la tiroides. No es que la va a afectar, sino que si usted tiene una susceptibilidad, pues yo prefiero que todo con moderación. ¿Listo? El tribulus se utiliza para el apetito sexual, se puede utilizar, y las crucíferas son fundamentales. No actúan directamente en la producción de testosterona, pero mejoran el hígado generando que el paciente pueda producir más testosterona. Dentro de ellos tenemos el brócoli, la coliflor, el repollo. Frutas como la granada, que no es la misma granadilla que tenemos en Colombia, resulta que inducen la producción de testosterona. Y uno de los ingredientes más fáciles de conseguir y delicioso del ginger o jengibre o kion es maravilloso para que se produzca más testosterona. Es importante que también las proteínas que nosotros consumamos sean de animales que no les tengan que inyectar estrógenos, que son animales que, por ejemplo, las vacas que se alimentan con libre pastoreo, no que están ahí encerradas y que le estén tirando el pasto, no, esas son las que más le pueden ayudar. Entre las carnes que ustedes consuman tengan menos hormonas, y lastimosamente uno de los peces que más se consume por ser tan económicos y que vienen de la China, la basa, la alimentan a punta de hormonas sexuales femeninas, a punta de anticonceptivos femeninos que hacen que ellas se vuelvan mucho más grandes, y obviamente que es muy barata pero no es adecuado. Los embutidos inhibe la producción de testosterona y como les decía, disminuyan los conservantes y los colorantes, y nuestros niños tienen que tener en su futuro una vida sexual normal. También disminuyamos el consumo elevado de leche y de lácteos, porque la leche también afecta. Lo único bueno de la leche, lo que habíamos hablado hace un momento, el gui, que es las mantequillas clarificadas, ustedes pueden ver mi video sobre los beneficios del gui. Si les gustó este video les invito a que le den un like o me gusta, compartan nuestros videos, suscríbanse a este canal, síganos por nuestra cuenta de Instagram, Dr. Javier E, la palabra Dr. Completica, y recuerden que yo hago consulta médica virtual donde le manejo a mis pacientes jugos verdes, alimentación específica para su caso, exámenes de laboratorio, productos naturales y lo más importante, el componente emocional. Todo esto al tiempo incrementa la capacidad de su cuerpo en recuperarse, en curarse, a pesar de que le hayan dicho que su enfermedad no tiene cura. Le pueden dar clic aquí abajo donde dice consulta médica virtual, mis servicios profesionales, o también nos pueden escribir al WhatsApp que está acá arriba, que mis asistentes les van a guiar en el proceso de una consulta médica conmigo. Quedamos así, Dr. Javier E, de Medicina y Bienestar, a su alcance.